Remolino de recuerdos Ya han pasado 48 horas desde que escribí la carta y aún no recibo respuesta alguna. Puede que aún sea muy pronto para saber si ha dicho algo. Presa de la desesperación, su alma se adentra en la negra tiniebla de la angustia. ¿Cómo estará? ¿Será feliz? ¿Ama a ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Será posible que nunca tendré la oportunidad de ser feliz? Oh, los recuerdos se agolpan en mi memoria. La noche que la conocí en la Mauritanía. Mi alma estaba desolada al igual que hoy. Los días en el colegio. ¿Cómo pude ser tan estúpido y no haber elegido a Candy? Dejé que se marchara sin más. Sin siquiera atreverme a luchar por ella. Otra vez actué como un cobarde. ¡Qué estúpido soy! Y así. Digo quererla. ¿Qué clase de amor es? Este que hace sufrir a lo que más se ama. Este que hace sufrir a lo que más se ama. ¿Cómo no me di cuenta del daño que hacía al quedarme con Susana? Me encerré en mi propio dolor. ¡Ja! Me voy a volver loco. Debo salir de aquí. Cogió su chaqueta y salió del apartamento. Empezó a caminar sin rumbo fijo. Si te alejé de mí. Si te fallé. Si te fallé. Y me fui. Fue porque mis demonios me están destruyendo. No espero amor ni odio. Ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio. Lo peor es que fui yo quien lo escribió. Me esperan los demonios. Que deja tu olvido. Que juega conmigo. ¿Terry? Eleanor Baker llamaba a la joven mujer que llevaba persiguiendo más de tres calles y no se había percatado de su presencia. Eh, Eleanor, ¿qué haces aquí? Querido, llevo días detrás de ti desde que saliste de tu apartamento. Ni siquiera reparaste en mi persona. Y al ver que no ves en una dirección exacta, te paré. Caminas muy rápido. Y me he cansado. Te perdona. No había dado cuenta. Se disculpó. Apesadumbrado, si quieres podemos tomar algo en la cafetería. Muchas gracias. Ahora sí, dime. ¿Qué te pasa? ¿Qué te atormenta? Su mirada decía que no estaba seguro si iba a ser audibles sus pensamientos. Muy bien. ¿Qué te parece si me dices cómo vas en el trabajo? Eh, 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 mm, mm, mm. Se aclara la garganta. Bien, debo de empezar de nuevo. Aún no me perdonan que dejará la gira de Ramón y Julieta. Ya se les pasará. No te preocupes. Sí, bueno, no es para menos después de todo. De un sorbo a su bebida. Estamos montando el Ray Lir nuevamente, pero hay unas escenas que se han eliminado. Los preparativos del vestuario son titánicos. Si no estamos ensayando, estamos con los modistas. Además, no todos los compañeros están dispuestos a viajar a Europa. Es comprensible. Aunque solo vayáis a distraer a las tropas, eso no quiere decir que no corréis peligro. Terry, prométeme que te cuidarás. Sí, señora. Me has hecho prometerlo varias veces ya. No temas, no lo olvidaré. Y dime, ¿ya le escribiste a Candy? Al oír la pregunta no pudo evitar atragantarse. Tranquilo, hijo. Madre, ¿qué pregunta es esa? Alzó una ceja en desconfianza. Pero sabía después de todo que si no hubiese sido por ella, no tendría esa pequeña esperanza de volver con la rubia. Está bien. Sí, sé como me lo sugeriste, pero aún no recibo respuesta y esa incertidumbre me está volviendo loco. Te entiendo, pero ¿no crees que has depositado mucho sobre una carta? ¿Por qué no vas a verla? ¿Verla? Repitió como si no entendiese el significado de la palabra. Por supuesto, dime, ¿estás seguro de lo que sientes por ella? El castaño solo asintió con la cabeza. ¿No crees que lo mejor después de todo lo ocurrido es que vayas y le digas las cosas en la cara? Pero no puedo ausentarme otra vez de la obra, y dentro de poco es el viaje a Francia. Hijo, cuando alguien ama a algo, lucha con dientes y garras. Se esfuerza por alcanzarlo y cuidarlo. Si vuestro amor fuese tan fácil, sería pasajero. Pero lo bueno siempre cuesta. No te digo que te marches ya mismo o mañana, pero si quieres verás la mejor manera de hacerlo. Vas a estar lejos por ocho meses. Terri solo observaba su taza de té como si fuese la nueve maravillas del mundo. Su rostro parecía impávido, mientras que en su mente estallaban imágenes, ideas y pensamientos. Mientras tanto, Susana es fotografiada con un caballero de la salida del hospital, sin percatarse de nada. George Butler ayuda a la rubia a subir al vehículo, guarda las sillas de ruedas en el baúl y van camino hasta su casa. George, me gustaría que fueses viendo de hacer el viaje para finales de mes. Pero Susana, te faltaría al menos una semana para terminar la rehabilitación. Si tú quieres estar conmigo y el único impedimento que existe ya no está, ¿cuánto tiempo esperarías para ir a buscarme? Entendía lo que quería decir. No esperaría nada. La rehabilitación la puedo tomar en cualquier momento, pero Candy no tiene por qué esperar. Además, me siento muy segura de usar la prótesis. Puedo apoyarme con una muleta en principio o bastón si hace falta, pero no podré sentirme tranquila hasta que haya hablado con ella. ¿Estás segura? Por favor, entiéndeme. Me porté muy mal con ella. La última vez que la vi le dije que quería seguir viviendo porque quería estar con Terry, aun a sabiendas que él solo la amaba a ella. Me interpuse entre los dos, hasta conseguir lo que quería. Me pidió que no lo dejara solo. Pero la situación entre los dos se empeoró. No soportaba verla ausente en su mutismo diario porque ella ya no estaba en su vida. Fui una insensible y reclamé que me cumpliese los recuerdos. Esa noche volvieron a ella. Después de esa discusión se marchó. Se dio la bebida y dejó el teatro. Estaba realmente destrozado y yo solo quería a mi lado, sin admitir que lo estaba matando lentamente. Tenía sus ojos azules llenos de lágrimas y se sentía miserable por haber hecho daño a Terry y Candy. No podía alcanzar una felicidad plena hasta que ellos no se reconciliaran. Perdóname, no había reparado en vuestra carga. Se detuvo a un lado del camino. Enjugó las lágrimas que había bañado ese hermoso rostro. Acercó su frente con la de ella. Amor, yo te ayudaré. Veré de salir lo más pronto posible a Chicago y reafirmó su promesa con un tierno beso al que la rubia respondió entregando su corazón. Segundos después se separaron. Le depositó otro beso en las manos y reanudó con la marcha. Gracias, gracias por comprenderme. En el Hospital Santa Juana, Candy intentaba seguir el ritmo de sus compañeras. Entendía a los enfermos con una tierna sonrisa. A los niños le leía un cuento. Revisaba los expedientes. Repuso los medicamentos de los estantes. Doblaba las vendas. Desinfectó los instrumentos quirúrgicos. En fin, haciendo lo normal en el trabajo. Muy bien, chicas. En el turno de mañana. Oh, tranquila, Gisela. Yo te cubro. Muchas gracias, Candy. Te prometo que te compensaré. Gracias, Gisela. No, tranquila. No tienes por qué. Chicas, chicas. ¿Sabes la buena nueva? No, ¿qué? ¿Qué? Dinos, ¿qué ha pasado? Pues la próxima semana vendrán a dar una capacitación para atender los hospitales móviles en la guerra. Sandra sorprendió a todas con semejante notición. Las chicas se conmocionaron. Lo que eso significaba era que pronto mandarían a un equipo médico a Europa a la guerra. Candy por su parte se acercó a la mesa donde estaban las vendas por doblar. Siguió haciendo su labor mientras su mente volaba. Oh, Terry. La guerra cada vez está más presente. Y aunque esté lejos, tarde o temprano nos alcanzará. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Y en mi jardín secreto de sueño y esperanza hay un rumor. Ah, invierno, sin ti no tengo. Yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Si de tus labios tiernos bebí todo, mi amor, ahora en silencio quiero llorar mi llanto. Me duele, duele quererte. No quiero sentir todo esto que me desborda. Me quema y me destroza. Mientras tú estás bien lejos con ella, yo aquí sola, sin saber cómo se vive sin ti. Sus manos temblaban, sus ojos humedecidos tenía unas enormes ganas de gritar. Candy, ¿estás bien? Gisela la volvió a llamar al ver que no respondía. Ah, sí, perdóname, decías. Te preguntaba si estás bien, tienes los ojos llorosos. Ah, sí, perdona, es que di un bostezo. Hizo la demanda de sacar un bostezo. Me imagino. No has parado desde que llegaste y hoy es tu primer día, pero al menos ya terminaste tu turno. ¿Qué hora es? Oh, las tres. Debo terminar esto, si no llegaré tarde. Tranquila, yo te ayudo. Entre las dos terminaron de doblar las vendas y guardar los utensilios quirúrgicos. Luego fue a cambiarse, se despidió de sus compañeras y salió rumbo a la casa de los Coleman. Le había invitado a tomar el té. Y tenía al menos de media hora para llegar. Llamó a un cochero, subió a él, olvidando por completo a Marcos que estaba apostado al otro lado de la calle. Era quien debía llevarla y traerla con el vehículo de los Andri. Por fin llegó a su cita. Era una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Modesta, pero encantadora. Llamó y una joven doncella abrió la puerta. Anunció como la señorita Candice White Andri. Acto seguido era guiada al salón. Cuando entró a la casa se percató que habían pocos muebles, pero sí muchas obras en yeso de diferentes tamaños. Ángeles, una réplica de diferentes escalas, de la Venus de Milo, un par de cabezas de caballo. Doncella, mi señora la señorita Andri ha llegado. Acto seguido hizo pasar a la rubia en la estancia. Candy, qué bueno que has podido venir. ¿Cómo estás? Señora Coleman, muchas gracias por la invitación. O por favor, llámame Colette. Señorita Andri, sea muy bienvenida. Señor Coleman, muchas gracias. Puedes llamarme Frank. Con mucho gusto. Y usted puede decirme, Candy, ¿Qué tal tu día? Ha sido un poco pesado. Fue mi primer día de trabajo en el hospital nuevamente, pero encantador. Poder ayudar a los que lo necesitan me llena mucho. Qué noble de tu parte. Y admirable. Oh, no es para tanto, dijo tímida. Por cierto, la casa es preciosa. Las esculturas en la entrada son tuyas. Sí, son unas cuantas. Están por toda la casa aquí en New York. Son preciosas. Es realmente muy buena. Cariño, deberías mostrarle tu estudio. Y las mujeres aceptaron gustosa la sugerencia. A Nicoleman mostró a Candy su taller. Era una habitación grande, tenía varias estanterías con trabajos terminados. En el centro, una mesa de madera con pinceles y martillos, brochas, espátula, bolsas con un polvo blanco y más cosas que la rubia no supo identificar. Mira, me gustaría hacer un busto o escultura de tus manos. Son preciosas. Y más aún porque son trabajadoras. ¿Te animas? Es muy halagador de tu parte, pero solo acepto si me haces un pedido especial. Muy bien, tú dirás. He visto que tienes esculturas de animales. Quisiera saber si es necesario que tengas el animal contigo todo el tiempo. No precisamente. Puedo hacer la base y luego darle la estructura con los pinceles y más. Y eso. Muy bien. Pinceles y más yeso. Luego vendré con el modelo. Quiero que sea una sorpresa. Voy yo encantada de ayudarte. Pues empecemos. Ven. Pon tu mano aquí. La rubia aceptó la buena gana y... Hacia todo lo que Colette le decía. Tras un par de horas se ponía a apreciar claramente la figura de las manos. Candy prometió ver el día siguiente para continuar con la obra. La señora agradecida a la invitación al matrimonio y se disponía a salir cuando... Señor Col. Candy, ¿dónde está el coche? Ah, qué cabeza la mía. Al salir del trabajo rente uno, pero no se preocupen. Caminaré a un par de calles para acoger otro que me lleve a la casa. Ninguna manera, señorita. No se preocupe. Le diré al chofer que la lleve. No tiene por qué molestarse. Oh, no, no tiene por qué molestarse. No es ninguna molestia. Al contrario, estaremos más tranquilos. No es buena idea que andes por la calle sola. Entonces la chica recordó las palabras de Albert. Y no le quedó más remedio que aceptar. El chofer está listo. No te preocupes. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Al llegar a la mansión, Candy preguntó por Albert. Y le avisaron que aún no llegaba. Así que se fue al Jardín de la Rosa recordando a su querido Anthony. En ese momento llamaban a la puerta. Era correspondencia certificada. Buenas tardes. Correspondencia certificada para la señorita Candy Swite. Espera un momento. Enseguida viene. Entonces el mayordomo fue en busca de la rubia. Señorita Candy. Ha llegado un correo certificado. ¿Para mí? El hombre confirmó con la cabeza. Muy bien. Enseguida voy. Y siguió al caballero en dirección a la casa. Es cierto lo que dijo Neil. Que no pararía de recibir correspondencia. Uf. Qué estresante. Pensaba para sí. Muy bien. ¿De dónde está? No lo entiendo. Estaba aquí. Y lo dejé solo un momento. En... Que fui a llamarla. Buenas tardes. Elisa. ¿Qué haces aquí? Eso a ti no te importa, Jaime. Puedes avisar a la abuela que estoy aquí. Lo siento, pero la señora no se encuentra. Muy bien. Te esperaré. Tráete y pastas a la sala de la abuela. Candy. Solo se limitó a observar. Luego decidió moverse. Muy bien. Si me disculpas. Yo me retiro. Oh. Te crees toda una damita. Piensas que sabes comportarte, pero... Déjame decirte que no tienes ni idea. Siempre serás la mujer del establo. Candy estaba a punto de contestar cuando se dejó escuchar una voz desde la puerta. Elisa, mide tus palabras. Le espetó Albert molesto. No tolerará esas insolencias de nadie. Mucho menos hacia ti. Te recuerdo que ella es una Andri. La segunda en sucesión de la familia. No puedes expresarte de esa manera. Tío abuelo. Dijo asustada la joven. Yo... Yo entiendo. Preferiría decir eso a pedir perdón. Muy bien. Será mejor que me vaya. Nadie más dijo nada. Vieron como la pelirroja toda abochornada salía. Ah, Albert. No tenías por qué hacerlo. No te preocupes, pero es algo que no puedo permitir. Son cosas que deben terminar definitivamente. Ah, Albert. Está bien, pero dime. ¿Cómo fue tu día? Empezaron a hablar en dirección al jardín. Muy bien, Candy. Aún tengo que acostumbrarme a la idea. Habrá pronto una junta para ver el estado actual de las empresas y los bancos que hasta ahora han estado gestionando el señor Ligan. Luego tendré que viajar a ver las otras sucursales en Wisconsin, Dallas, New York. No quiso decirlo para que no se sintiera incómoda. Los ángeles y no recuerdo qué más. Espero ver la reacción de la joven. Tendrán, ¿tendrán que viajar? Sí. ¿Es necesario? No pude evitar sentirse melancólica. Miedo, un vacío, apoderarse de su interior. Pequeña, ¿qué sucede? No será por mucho tiempo y podremos seguir en contacto. El día de mañana viene a instalar un teléfono en la casa. Así que cuando esté fuera podré comunicarme contigo. Perdóname, Albert, pero creo que me dejé llevar por la melancolía. Este jardín me trae recuerdos. Entonces Albert le abrazó para infundirle paz. Tranquila, pequeña. Sé que algo te turba desde hace días. ¿Recuerda que prometimos contarnos todo? No dudes en acudir a mí siempre que lo necesites. Ella sintió con la cabeza recordaba la promesa de compartirlo todo, pero no se sentía lista. Estuvo unos minutos así. El rubio acariciaba la cabeza de la chica en sus brazos. Ánimo, pequeña. Poco a poco sanará tu corazón. No dejes que, por la pena, no disfrutes la compañía de tus seres queridos. Candy tiritaba en sus brazos. ¿Qué te parece si te muestro un secreto? ¿Un secreto? Levantó la vista, curiosa. ¿Qué es? Te mostraré después de la cena, ¿de acuerdo? Ella le regaló una sonrisa y su mirada se iluminó. Y eso fue un alivio para él. Ahora cuéntame, ¿cómo fue tu día? Entonces llegó el turno de ella. Le relató su día en el trabajo. El día de mañana tendrá su primera guardia. Su visita a los Coleman. Estuvieron hasta que fue de noche y debía ir a cambiarse para cenar. Ya en la mesa se reencontraron con a Archie y la tía Elroyd. Candy. ¿Cómo fue tu día? Muy bien, tía. Gracias por preguntar. Hasta el día de visitar a los Coleman. Coleman. Y he pedido hacer su modelo de manos y me ha dicho que le encantaría hacerme un busto. Eso está muy bien. Deberías aceptar. La señora Coleman es una gran artista. Es muy reconocida en el país, dijo Archie. Mañana iré a verla nuevamente. ¿Le gustaría acompañarme, tía? Me gustaría, pero debo ir a la mansión de los Ligan. Sara me ha pedido ayuda. Después estuvieron escuchando a las anécdotas de Archie y Albert. Los terminaron la cena y se fueron al salón de la abuela para terminar el té. Y los hombres. Coñac. Archie jugaba al ajedrez con la tía abuela. Albert. Ojeaba un libro. Entonces Candy se levantó. La partida tenía aburrida. No le encontraba mucho sentido. Shhh. Shhh. Albert. ¿No habías prometido a cierta señorita mostrarle un secreto? ¿Hm? El rubio sonrió y cerró el libro y se levantó. Ambos se disculparon y salieron al exterior y siguió caminando. Llegaron a la casita del árbol y siguieron en marcha. Candy estaba desconcertada. ¿Dónde me llevas, Albert? Ya casi llegamos. Se estaban acercando al límite donde iniciaba el pequeño bosque detrás de la mansión. El joven comenzó a silbar una melodía despreocupante hasta que llegaron ante un imponente pino. Se detuvieron. Candy frunció el ceño como clara señal de incredulidad. Albert miró a su alrededor y no vio nada del otro mundo fuera de lugar. Albert examinó el árbol frente a ella y se cuestionaba si lo que realmente quería mostrarle era eso. Albert. ¿Quién anda ahí? La rubia se sobresaltó al escuchar moverse los matorrales. Se le encrisparon los pelos y se puso en alerta cuando ante ella se alzaba una enorme bola negrita directa a su pecho. Calló al suelo y de repente sintió como le daban los lametones en su cara. Y en un chillillo se hicieron escuchar. ¿Era pupé? La querida mofeta de Albert, el rubio, estaba convulsionando a causa de las carcajadas. ¿Le pareció tan graciosa la reacción de la joven? Debiste ver tu reacción, Candy. Eres toda una dramática. Casi me dejas sordo. Pupé. Hola, Pupé. Menos susto me has dado. Cuánto me alegra ver que estás bien. La rubia se sentó en la grama y acariciaba al animalito. Oh, Albert, ¿por qué no me dijiste que veríamos a Pupé? Te dije que era un secreto. ¡Ay! Bueno, pero te lo agradezco que compartas conmigo tu secreto. Pero, ¿por qué no la tienes en casa? Porque la tía es más partidaria de las mascotas convencionales. Ya sabes, costumbres. Además de vivir en un ámbito natural, recuerdas que yo les curaba mientras estaban lesionados, pero luego les dejaba ir. Que no dependían de un humano. Yo no quería que ellos dependieran de los humanos. Entiendo. Pupé prometió venir a visitarte de vez en cuando. Se quedaron un poco más de tiempo. El que Candy descubrió la nueva... Una cueva donde vivía la mofeta. Después se retiraron a sus habitaciones a descansar. Ya en su alcoba, Elisa abre el sobre que había interceptado en la mansión Andri. Llegó justo en el momento cuando el cartero se anunciaba. Esperó que el mayordomo se retirara y se hizo pasar por Candy. El joven le hizo saber que... Debía llevar una respuesta. Elisa le sugirió que al día siguiente se la proporcionaría. Pero que debía buscarla en otra dirección a cambio. Le ofreció una buena propina y lo despachó. Muy bien. Vamos a ver qué dice esta carta de Terry. Estimada Candy. Me complace en esta ocasión poder dirigir unas líneas a tu persona. Has de perdonar la tardanza de mi osadía. Pero he de decirte que me gustaría poder tener una audiencia contigo en la brevedad de lo posible. Pues estoy en las puertas de salir en un viaje por una temporada. Puedo imaginar la diversidad de sensaciones que te puede despertar esta pequeña misiva. Pero me gustaría poder explicarme contigo. Comprenderé. Si ya no soy de tu agrado y ves innecesaria una audiencia. De ser lo contrario estaré esperando respuesta hasta el día de mi partida. Que es el 20 de abril. Siempre tuyo, Terrence Granchester. Postdata. Nada en mí ha cambiado. Buah, esto es terrible. ¿Cómo es posible? No puedo permitir que esa maldita se reúna con Terry. Maldita sea, nunca lo permitiré. Cogió pluma y papel comenzando a escribir. A la mañana siguiente, Albert y Archie partieron pronto a sus obligaciones. La tía abuela estaba explicando a Candy las costumbres de los actos sociales. Dentro de tres días había una fiesta a la que habían sido invitados los posibles asistentes. Muchos caballeros estarán interesados en compartir con ella. Pronto recibiría el cortejo. La manera más corte es para corresponderle, en fin, de todo ese tipo de cosas. Que la rubia le tenían sin cuidado. Luego salió a visitar a la señora Nicoleman. Albert, perdona que te interrumpa. Adelante, Neil. Dime en qué puedo ayudarte. Estaba arreglando unos documentos. Creo que es conveniente que veas esos papeles. No soy experto, pero creo que hay cosas que no cuadran. Muy bien, permíteme verlo. El joven le entregó unas carpetas y el rubio empezó a ojear. Cuando su semblante tranquilo cambió por uno de consternación. Tienes razón, Neil. Estos cuentas no cuadran. ¿Te importaría traerme los informes de tres meses antes? Muy bien, voy a buscarlo. Sale de la oficina y se dirigió a un rincón, donde llevaba tres días ordenando. Ya casi había terminado. La ayuda de Alice le fue muy vital. Cuando se sintió desbordado y papeles regados por todos lados, sentía muy bien al lado de ella. Habían entablado una amistad, pues se había dado cuenta que si bien no todo lo que pertenece a una familia de clase alta es realmente noble. Candy le había enseñado esa lección y a Albert también. Y a veces las apariencias engañan. Hola Alice, ¿te gustaría que comencemos juntos? ¿Cómo? Que si quieres que comamos juntos. Si me puedes seguir explicando lo de las cuentas. Me encantaría. Muy bien. Deja que le entregue esos documentos a Albert. Enseguida nos vamos. Dejó las carpetas y salió junto a la pelirroja. Se sentía muy a gusto con ella. Su trato era dulce y alegre. Podía hablar con ella con tal normalidad como si la conociese desde hace mucho. Ambos disfrutaban de su mutua compañía. Por ejemplo, para un negocio hay que tener en cuenta de que los ingresos deben restar los gastos como de alquiler. Luz, agua, impuestos del Estado, gastos del personal, seguro si tienes deudas, pues la cantidad se abona mes a mes. Y si deseas solicitar un préstamo, el banco debe estudiar las garantías que pueden haber para asegurar el retorno del dinero. La joven intentaba explicarle de una manera sencilla para que fuese fácil la comprensión para Neil. Creo que lo más apropiado sería que estudiara ciencias económicas. ¿Tú crees? Alí, sé... Sin duda alguna. Creo que tienes mucho potencial y puedes aprender muchas más cosas de las que yo sé. Jeje. Muchas gracias por tu voto. Eres la segunda persona que cree en mí. Dijo roborizado. Bueno, sí. Será porque no habías tenido oportunidad o razones para hacerlo, pero este es un buen momento. Gracias. Tendré en cuenta tu consejo. Pagó la cuenta y regresaron. Ambos al trabajo. Entre risas y bromas. Ay, Hugo. Así como lo oyes, nunca me había sentido tan humillada y todo por culpa de esa mujer suela. El tío abuela me dijo que yo debía de hacerle una venia, que ella estaba sobre mí y que no debía molestarla. Yo solo había ido para visitar a la abuela, decía Elisa, toda congojada. Necesitaba mover hilos. No me lo puedo creer. Mientras Elisa fingía llorar. Ella quería escuchar alguna promesa de venganza, pero no la conseguía. Se estaba desesperando. Realmente este hombre parecía un completo estúpido. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Hugo. 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 Pero tendrás que disculpar. No me siento muy bien. Será mejor que me retira a descansar. Hugo. Entiendo. No tienes por qué disculparte. Pasaré otro día. Saludarte. Por favor, descansa y no te preocupes más por eso. Por favor. Muchas gracias por escucharme. Se levantó dejándolo a solas y se encerró en su habitación. Se sentía enjaulada. Necesitaba hacer algo. Haber mandado el artículo del supuesto compromiso de Candy y Terry había tenido el efecto contrario para su gusto. Nunca buscara, debía encontrar la forma. Ella quería evitar que ella se encontrara con Terry. Debía evitar que él la buscara. Debía encontrar la forma de deshacerse de ella. Entonces vio por su ventana como el moreno subía en su coche y se marchaba. Realmente eres un inútil, Hugo Dakar. Decía llena de rabia. Muchas gracias por todo, Colette. Ha sido un placer trabajar contigo. Debo retirarme. Hoy tengo un turno en la noche. No tienes que agradecer nada. Realmente ha sido un placer tenerte en nuestra humilde casa. Hasta luego. Vamos, Pupé. La rubia cogió en brazos al animalito y subió al coche. Al llegar a la mansión, fue el patio trasero y se despidió de su amiguito. Subió a su alcoba para darse una ducha rápida y se cambió y bajó a la cocina, donde encontró a Marta y le pidió de favor que sí le dejaba preparar una pequeña merienda para antes de irse a trabajar. Marta. De ninguna manera, señorita, si se entera la señorita, el rubio llevaría una buena reprimenda. Mejor pase al comedor que yo le llevaré la comida. Y de la rubia dio un resoplido de evidente frustración. Está bien, Marta, perdona. Esperaré en el comedor. Minutos después, entraba la señora con una bandeja. En ella llevaba un bol con frutas, un emparedado de jamón con lechuga, pues sabía que era el favorito de la joven, y un vaso con zumo natural. Muchas gracias, Marta. Devoró con ganas la comida. Luego subió por su bolso y pidió a Marcos que le llevara al hospital. Cuando llegó, fue a ponerse el uniforme y cogió el carrito de comida y fue a repartir la cena a los pacientes. Después proporcionó la dosis de medicamento que se requerían por la noche y terminó en el pabellón de los niños para contarles un cuento antes de dormir. Poco a poco el movimiento fue disminuyendo. A medida que los pacientes se iban durmiendo, se fue a su recepción y se sentó frente a la ventanilla de servicio. Quiso apuntar algo en el libro de registro cuando a su mente vinieron recuerdos de un hombre que la atormentaba en sueños. La tristeza la invadía cada vez que se encontraba sin hacer nada. Esa noche parecía ser eterna. Se levantó un par de veces para ir a hacer las rondas. Tomó una merienda a medianoche. También desinfectó el material quirúrgico que habían dejado a medias. Dobló todas las vendas que encontró. Otro no sabía qué más hacer. Miró el reloj y ya eran las seis menos cuarto. Decidió dar la última ronda con los pacientes. Estaba preparando la mesa con la medicina de la mañana para al fin terminar su turno. Sus compañeras fueron llegando poco a poco. Hola Candy, buenos días. ¿Cómo fue tu turno? Buenos días, Gisela. Muy bien. Fue una noche muy tranquila. Muchas gracias por cubrirme. Buenos días, Sandra. Buenos días, Gisela. Buenos días, Candy. La rubia saludó a la chica, se entregó el uniforme de la noche y se fue a cambiarse para poder marcharse. Ya su turno terminó. Bueno, chicas, que tengáis un día leve. Nos veremos mañana. Hasta luego, Candy. Que descanses, salió la rubia del hospital. Eran las siete de la mañana. Estaba todo claro. Apenas disfrutaba de los primeros rayos del sol. Desconocido. Ayuda. Ayuda, por favor, señorita, ayúdeme. ¿Qué sucede? ¿Está bien? ¿Tiene alguna herida? Por favor, señorita, venga, ayúdeme, le suplicaba la rubia. Está bien, lléveme. Y comenzó a correr. Giró en la esquina, cruzó la calle para ir por un camino más estrecho. Vio un coche aparcado. Desconocido, por ahí. Dijo, señalando, un callejón. ¿Está muy lejos? Preguntaba cuando comenzó a caminar hacia el callejón. Vio en la oscuridad una figura de pie. Estaba seguro. Y la pregunta quedó a medias. Todo se volvió negro. Preguntaba.